Es el decreto 61 barra 21, donde se aprueba un contrato con un banco de la ciudad de Villa Liza, el Banco Macro, más precisamente, donde se contrata la emisión de una tarjeta de crédito para el municipio, una tarjeta de compra para entes públicos, más precisamente, que la maneja la Presidente Municipal, está a disposición de la Presidente Municipal. La verdad que nos llama poderosamente la atención porque nunca el municipio se manejó de esa manera, siempre los gastos se realizaban por quien ocupaba la presidencia del Departamento Ejecutivo y luego rendía cuentas y si los comprobantes se correspondían con gastos de la gestión, se le reintegraba el dinero. Acá se contrató la emisión de una tarjeta de crédito que en febrero el límite era de 250.000 pesos mensuales, hoy calculo que debe estar más como toda tarjeta de crédito, y los justificativos que daban eran porque, lo dice el considerando del decreto, que para pagar determinados servicios informáticos como Zoom y Facebook, es necesario contar con una tarjeta. La verdad que mirábamos los pagos que se venía haciendo y que evidentemente lo venía haciendo la Presidente Municipal con su propia tarjeta, son pagos de 800 pesos y 1.000 pesos, me parece que no se justificaba solicitar una tarjeta para el municipio y que esté a disposición de la Presidente Municipal para gastar primero y después rendir cuentas. Pero además lo grave también de esta tarjeta o de la utilidad de esta tarjeta es que en el considerando se dice que se va a aprovechar la misma para realizar compras por Internet. O sea, la Presidente Municipal va a poder disponer libremente de esa tarjeta de crédito de un límite hasta 250.000 pesos para realizar compras por Internet. Entonces, ¿qué respuesta le damos al comerciante local? Nosotros como Estado Municipal tenemos que dar el ejemplo. Los comerciantes locales pagan sus impuestos durante todo el año, tasa de comercio y la Presidente Municipal va a realizar compras por Internet a otros comercios que no tributan en el municipio y sin siquiera realizar un concurso de precios, consultar a los comerciantes locales, porque nada nos garantiza que realice consulta a un comerciante local previo a comprar por Internet, porque no está establecido expresamente como obligación en el decreto. Entonces, ¿qué respuesta le vamos a dar a los comerciantes locales? Es más, una de las inquietudes que nos ha hecho llegar a muchos comerciantes es que se ven perjudicados justamente por estas compras por Internet que han incrementado notablemente y ellos tienen que pagar tasas que no pueden competir con esas compras que se realizan por Internet. Yo entiendo que, bueno, los particulares, cada uno defiende su bolsillo y busca precio. Ahora, desde el Estado Municipal que se compre por Internet y no priorizar la compra local, la verdad que deja mucho que desear. Y a su vez también dice que se va a utilizar para los gastos que tenga la Presidente Municipal cuando realiza viajes. La verdad que también no es justificativo alguno porque históricamente y siempre se ha manejado así y así se manejan los otros municipios donde el Presidente Municipal, si tiene que realizar un viaje, realiza su viaje, tiene sus gastos, pide los comprobantes a nombre del municipio y luego viene y rinde cuenta y si los gastos se corresponden con el viaje y con la gestión realizada, se le reintegra. De lo contrario no, si son gastos personales no. De esta manera no vamos a poder controlar absolutamente nada porque ni siquiera pidiendo informe al banco. Exacto, yo iba a preguntar, ¿hay alguna manera de controlar esta tarjeta? ¿En qué se gasta? ¿En qué se invierte? Desde el Consejo no, porque nosotros podemos pedir un informe del resumen de cuenta, pero vos sabés bien que los resumen de cuenta bancario va a figurar a la casa comercial en la que se compró, pero no sabemos qué es lo que se compró. Se puede haber comprado herramientas como cualquier otra cosa o se puede haber gastado en una cena como cualquier otra cosa, entonces no podemos saber. Por eso históricamente, vuelvo a reiterar, primero se realizaban los gastos y se afrontaban por parte del funcionario, luego se presentaban en contaduría con los comprobantes y si se condice con los gastos de la gestión que realizó, se le reintegraba ese dinero y eso se publicaba en el boletín oficial porque justamente se autorizaba el reintegro de esa suma de dinero. Ahora, con la compra que se realicen con las tarjetas de crédito, se va a descontar o debitar directamente de la cuenta bancaria, no se va a publicar en el boletín oficial, nadie se va a enterar en qué se gasta y los movimientos de esa cuenta, simplemente podemos pedir un informe de ingreso y egreso, pero no vamos a saber en qué se gastó concretamente. La verdad que preocupa la situación, ni siquiera dice que va a rendir cuenta el Consejo, o sea, absolutamente nada. Está para que la maneje a discreción la Presidente Municipal. Y vuelvo a reiterar, lo más grave es que lo reconocen expresamente en el considerando que la van a utilizar para realizar compras por Internet, o sea, en perjuicio de los comerciantes locales. Los comerciantes locales que pagan todas sus tasas mensualmente, que vienen castigados con una pandemia y resulta que desde el propio Estado Municipal vamos a ir a comprar afuera, sin siquiera pedirle un cotejo, un concurso de precios a los comerciantes locales. La verdad que es preocupante, es preocupante el comportamiento y la actitud que se toma desde el Departamento Ejecutivo. Gracias. Gracias. Gracias.